Las autoridades de policías del distrito realizarán durante estas fiestas decembrinas controles sobre el uso, la venta y el transporte de pólvora. Con cada fin de año y la celebración de las fiestas de esta época, el Departamento de Antioquia lidera la tasa de personas quemadas por pólvora. Aunque se resalta la disminución paulatinamente de las cifras con cada año, las autoridades de policía y administrativas buscan que este número se reduzca a cero. Pasamos del año 2014 de tener 262 quemados por pólvora al año 2018 en el mes de diciembre con tan solo 68 casos. Esto significa una reducción del 74%. Nosotros como Policía Nacional estamos articulados con la Gobernación de Antioquia para seguir trabajándoles y poder decirles que en esta temporada 2019 no tengamos ni un solo quemado por el uso injustificado de la pólvora. Recordemos que la ley 1801 en el artículo 30 establece una multa tipo 4 que es la más costosa para las personas que sean sorprendidas manipulando, transportando artículos pirotécnicos. Cuando hacemos un uso injustificado de la pólvora, estamos afectando no solamente nuestra propia integridad, sino también a nuestros vecinos. Estamos afectando también a las mascotas, a los ancianos, a los niños. Entonces es un tema de corresponsabilidad social invitar a la comunidad que en este 2019 no se presenten casos de quemados. Queremos también informarles que el Oriente Antioqueño ha sido también un sitio priorizado porque recordemos que en el año 2018 lo que fueron Santuario y el municipio del Carmen de Iboral presentaron cerca del 50% de los quemados en Antioquia. Entonces nosotros como Oriente Antioqueño tenemos que estar muy pendientes, estar siempre sensibilizando a las personas con ayuda de la alcaldía de Sonzón y de los municipios aledaños sé que no se van a presentar situaciones especiales que puedan de pronto perjudicar a nuestros familiares. Todo esto con el fin de prevenir posibles quemados por elementos pirotécnicos, no solo en Sonzón, sino en la región. Desde el Distrito de Policía Nº 13 y las alcaldías municipales se tomarán algunas medidas especiales. Para la expedición de decretos que regulen el transporte de artículos pirotécnicos, recordemos de igual forma que la Ley 1801, el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, establece que es una multa aproximada de 848 mil pesos para las personas que estén manipulando artículos pirotécnicos. Nosotros tenemos una corresponsabilidad con las instituciones y en base a ese decreto que estamos expidiendo vamos a hacer los controles en los diferentes municipios que componen el Distrito 13 de Policía de Sonzón. Nosotros estamos trabajando articuladamente con la SIJIN, recepcionando informaciones de la misma comunidad donde dan conocimiento de lugares donde se expenden o donde se venden estos artículos pirotécnicos. Eso es un trabajo que estamos también llevando a cabo de mano de la Fiscalía para lograr la desarticulación y la incautación de esos elementos. En este 2019 la Policía Nacional se vincula al programa que tiene la Gobernación de Antioquia que se llama Brilla con Luz Propia. Nosotros queremos sensibilizar a las personas para que no hagan uso de elementos, de artículos pirotécnicos que puedan dañar nuestra Navidad. Recordemos que hay un pabellón de quemados en el cual no queremos que ninguno de nuestros familiares, amigos o hijos puedan incurrir allá. Entonces, por favor, todo el compromiso, toda la dedicación para que pasemos una Navidad tranquila, en paz y en el seno de nuestros hogares. Las autoridades esperan que para este año, al igual que en el 2018 en Sonzón, no se presenten personas lesionadas por el manejo de la pólvora.